¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Mundo Unicornio y yo estamos celebrando el Festival de Primavera. Y por cierto, todos mis queridos amiguitos de Mundo Unicornio hicimos esta increíble mariposa que aletea de verdad. Vente, acompáñame a esta actividad para que veas cómo la hice. Lo que vamos a necesitar son dibujos de mariposa imprimidas en hojas de papel. Unos popotes, uno más grueso y el otro un poquito más delgado que el otro. Cinta, tijeras y colores. Para colorearlo vamos a empezar. Mundo Unicornio Ahora listo. Ya lo coloreé. Ahora lo tengo que recortar. Lo que vamos a hacer después de que tengamos nuestra mariposa ya coloreada, la vamos a doblar a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es aquí hacer un corte pero bien chiquito porque no queremos que nos quede tan grande así, chiquito. Bueno, tampoco tiene que ser tan chiquito pero también tiene que ser así. Ahí. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra mariposa y con este popote, el maslé delgado, lo vamos a cortar como por un dedito. ¡Listo! ¡Listo! ¡Así! Lo que vamos a hacer es meter nuestro popote a la mariposa. Así. Después lo que vamos a hacer. Después lo que vamos a hacer es abrir los dos popotes. Así. Y lo pegaremos con cintas. Y así es como nos debería de quedar. Después tenemos que cortar un poquito del popote y cortarlo a la mitad así. Después lo que tenemos que hacer es colocar este popote adentro del otro. Después, acá estamos la mariposa, abrimos esto y lo pegamos con cinta. ¡Y listo! ¡Y listo! Si nos quedaron nuestras mariposas, listas para festejar toda la primavera. ¡Listo! ¡Sí nos quedaron nuestras mariposas listas para festejar toda la primavera! Muchas gracias por verme. Recuerden, denle click a la campanita, suscríbanse y denle like. ¡Adiós!